Con la botella pa'l cielo, con culo pa'l suelo, con la botella pa'l cielo Y no hay tantena, vamos pa' la discoteca, teca, teca Traigo a la Mari, Mari, préndelo Y hasta que salga el sol, llegaron las peligrosas El DJ me pone mi canción, cuando entro en la pista tú ya sientes la presión Teoría es cierta, que del fruto era la presidenta y vamos pa'l strip club Teca, químito yo, traigo a la Mari, no la préndelo, estoy mojada